Las lipoproteínas, ¿sí? Lo que tenemos es una monocapa lipídica. Entonces, ¿se parece a quién? Se parece a las micelas. Pero no es una micela porque, fíjense, que tiene proteínas, ¿no? Es mucho más grande, aparte, mucho más compleja, ¿sí? Pero es una monocapa, ¿está? Bueno, fíjense que las proteínas se llaman apoproteínas, ¿sí? ¿Qué aclaro? Eso es porque son proteínas que están conjugadas con lípidos, ¿sí? Entonces, estas proteínas se llaman apoproteínas. Eso, después cuando veamos enzimas, lo vamos a retomar el tema, ¿de acuerdo? Por ahora sepan que son apoproteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están solas, ¿sí? O sea, acá la proteína esta está sola, pero en realidad para poder funcionar necesitamos un ambiente lipídico, ¿sí? Asociado a esa proteína, ¿queda claro? Bueno, eso lo dejamos por ahora. Entonces, acá hay triglicéridos, que son apolares. En la membrana, o en la monocapa, mejor dicho, hay colesterol. Y en el interior hay esto, CE, que son ésteres de colesterol. Entonces les explico muy rápidamente qué es un éster de colesterol. Un éster de colesterol es el colesterol. ¿Se acuerdan cómo era el colesterol? El colesterol era algo así, ¿sí? Y lo interesante del colesterol, ojo que esto lo toman, siempre acuérdense que el colesterol es anfipático. ¿Queda claro? El colesterol es anfipático. De eso no se olviden. Entonces, el colesterol es anfipático. ¿Pero por qué es anfipático? Porque tiene este grupo alcohol. Si no tuviera ese grupo alcohol, sería, ¿qué? Apolar. ¿Y cómo lo hacemos eso? Vamos a reaccionar un ácido graso, lo hacemos reaccionar con este grupo alcohol. ¿Sí? Entonces yo tengo el colesterol. Tengo el colesterol, así hecho rápidamente. ¿Sí? Un ácido graso reacciona con este grupo alcohol. ¿Se acuerdan? Se forma un éster. Eso ya lo vimos hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, esto reacciona con el grupo alcohol. Entonces se va a formar un éster de colesterol. El éster de colesterol es el ácido graso, el colesterol unidos. Eso es. ¿Ven qué sencillo? ¿Sí? Entonces, ¿y esto qué es? Esta es la unión éster. ¿Se acuerdan que esa era la unión éster? Ácido más alcohol. Ácido más alcohol se forma el éster. Entonces es un éster de colesterol. Y el éster de colesterol es apolar. ¿Por qué es apolar? Es apolar. ¿Por qué no hay más grupo alcohol? ¿Quién aclaró? No hay más grupo alcohol. Entonces el éster de colesterol es apolar. Entonces, ¿acá qué tenemos? ¿Sí? Tenemos triglicéridos y tenemos estrés de colesterol. Bueno, los dibujo así, al éster de colesterol. ¿Qué es esto? Son ésteres de colesterol. ¿Ya aclaró? Entonces, TG-triblicéridos. S-éster de colesterol. Entonces, como son completamente apolares, viajan en el interior. ¿De quién? Viajan en el interior de las lipoproteínas. Porque no pueden viajar solos. Es muy peligroso. ¿Qué aclaró? ¿Sí? Formarían esos trombos lipídicos. ¿No? Entonces obturarían los vasos. Podríamos tener un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Un infarto en una pierna. Un infarto en diferentes tejidos. ¿Sí? Infarto. Recuerden que cuando uno dice infarto es que por alguna razón un tejido, un órgano, deja de recibir, ¿qué? Oxígeno. No recibe sangre. Deja de recibir oxígeno. Y ese hay que revascularizar. O sea, hay que hacer que llegue sangre otra vez rápidamente porque si no se muere. ¿Se aclaró? Muy bien. Esas son entonces las lipoproteínas. ¿Sí? ¿Qué función tienen las proteínas? Bueno, las proteínas, la función que tienen es que van a servir esas proteínas para unirse a los tejidos, ¿sí? Donde se va a producir, ¿sí? El intercambio de lípidos. Es decir, estas lipoproteínas, fíjense que hay diferentes tipos de lipoproteínas, lo que hacen es transportar lípidos. Entonces, lo que hacen es, transportan los lípidos de, por ejemplo, del hígado al cerebro. O, qué sé yo. Del ovario al cerebro. ¿Entienden? O entre diferentes tejidos. Es el transporte de lípidos. Y acá tienen las lipoproteínas según sus diferentes, ¿qué? Tamaños. ¿Sí? Y densidades. Lo más importante en las lipoproteínas es su densidad. Densidad es masa sobre volumen. ¿Sí? La masa, ¿por qué está dada? La masa está sobre todo dada, ¿por qué? La mayor parte de la masa depende de las proteínas. Porque las proteínas son lo más pesado. ¿Queda claro? Entonces, la masa está relacionada con las proteínas. Y el volumen está relacionado con qué? Con los lípidos. Entonces, cuanto más proteínas tengo, ¿sí? Más me aumenta la densidad. ¿Ya claro? ¿Sí? Entonces, la densidad. La densidad aumenta cuando, ¿qué? Cuando disminuye el volumen y cuando aumenta la masa. ¿Sí? A su vez, la densidad disminuye cuando disminuye la densidad. Cuando aumenta el volumen y entonces... Comparativamente, la cantidad de proteínas es menor. Entonces, fíjense. ¿Sí? Acá lo tienen dibujado. Estos son los kilomicrones. Los kilomicrones son enormes. Más de 10 veces más grandes que las BLDL. ¿Sí? Que esto en castellano es lipoproteína de muy baja densidad. En castellano sería lipoproteína de muy baja densidad. Lipoproteína de muy baja densidad. ¿Sí? En inglés es BLDL. Es lo mismo. Very low. O sea, muy baja. Density lipoproteins. ¿Sí? Bueno. Disculpen mi inglés. Very low. Muy baja. Density lipoproteins. Entonces, lipoproteínas de muy baja densidad. ¿De acuerdo? Y DL sería lipoproteínas de densidad intermedia. LDL sería lipoproteínas de baja densidad. De baja densidad. Y HDL sería lipoproteínas de alta densidad. LAB. ¿Sí? Es la traducción de las siglas en inglés. Usamos las siglas en inglés porque en todo en el laboratorio, como todas las máquinas, ¿sí? En todas las siglas en inglés, usamos las siglas en inglés. ¿Sí? Lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, de densidad intermedia y de muy baja densidad. Y los quilomicrones son los de, ¿qué? Menor densidad de todos. ¿Por qué? Porque son los más grandes. Entonces es lógico. Miren, lo dibujamos acá. ¿Sí? Para que vean un ejemplo. El quilomicrón es gigantesco. Entonces, ¿qué tiene? Tiene muchísimos lípidos. Y comparativamente, ¿qué tiene? Tiene poquita proteína. ¿Ven? Poca proteína, mucho lípido. Entonces, baja densidad. Por ejemplo, otro que es más chiquito. Este es el quilomicrón. Estos son los lípidos que absorbemos de la dieta. ¿Sí? Esto es lo que, digamos, viene del sistema digestivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya lo van a estudiar. La lipoproteína de muy baja densidad. La, tiene, comparativamente, tiene más proteínas. Y tiene menos lípidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Es de mayor densidad que el quilomicrón. ¿Queda claro? ¿Sí? La densidad siempre va aumentando. Y les pongo el último ejemplo. Por ejemplo, la HDL. La HDL es la de mayor densidad. High density lipoprotein. ¿Sí? La lipoproteína de alta densidad. Entonces, fíjense la densidad, ¿cómo va aumentando? ¿Por qué? Porque este tiene menos lípidos. Y, comparativamente, tiene más proteínas. ¿Queda claro? Entonces, la densidad, para allá, aumenta la densidad. Este es el menos denso. Más denso. Más denso. Pero, comparando, este es el quilomicrón. Esta es la de muy baja densidad. Y esta es la de alta densidad. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces, muy rápidamente. Ya no se usa más o no debería usarse más. Este, el HDL, es el colesterol bueno. ¿Sí? ¿Sí? Y este, acá es donde está el colesterol malo. Ahora, así, en dos palabras, disculpen que no tengo más tiempo. Este es el colesterol malo. ¿Por qué? Porque este es proinflamatorio. Entonces, este es el que va a estar relacionado con la arteriosclerosis, la formación, ¿sí? La rigidez de los vasos, la formación de los aneurismas y todo eso que, bueno, ya van a ver, ¿sí? ¿Queda claro? Este es el proinflamatorio. Esto es lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Este es el colesterol que daña la pared de los vasos, que se deposita en las paredes de las arterias. ¿Sí? Es inevitable eso. Transcurre ya desde que somos muy, muy jóvenes. ¿Sí? Y, bueno, se va provocando, aumenta la rigidez de las arterias y eso tiene que ver mucho con el daño que aumenta. Obviamente esto va a estar relacionado con el aumento de presión, ¿eh? Daño, que produce el daño arterial. Arterial, obviamente comemos sal, ¿eh? Comemos mal, resistencia a la insulina, bueno, todo está relacionado, ¿no es cierto? ¿Bien? Como las arterias son rígidas, se produce tensión, daño, ¿eh? Como están rígidas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se ha depositado colesterol, ¿eh? Tiene que ver con nuestra dieta. ¿Qué hacemos? Vamos por la calle, tengo hambre, ¿qué como? Un alfajor, ¡pum! Insulina, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí? Se van para arriba, ¿quién? Los triglicéridos, se van para arriba la... Acá puse mal, esta es la L de L. Esta es la que es proinflamatoria, disculpen, ¿sí? Esta es la que arriesgan triglicéridos, esta es la que arriesgan con esterol malo. Corrijan eso, ¿sí? Ahí me... Vi que puse L, me... Tendría que haber puestas todas, pero por querer apurarme, me faltaría acá la intermedia, la L de L. Esta es la que es proinflamatoria, ¿sí? Bórrenlo a eso. Bueno, no, déjenlo. Esperen que lo dejo, pero cambio el lugar de la flechita. Para atrás. La que tiene el colesterol... Acá está. Esta es la que tiene el colesterol. ¿Sí? Esta es la del colesterol malo. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, disculpen que quedó medio ahí desprogreso. Pero la... Igual a ustedes lo único que les van a tomar es que las lipoproteínas lo que tienen que saber es que transportan lípidos. Transportan lípidos. ¿Sí? ¿Qué son? Son macromoléculas. ¿Cómo es su estructura? Es como... Está en capas. Por afuera tiene las moléculas anfipáticas que se relacionan con el medio acuoso y el interior es apolar. ¿Sí? Estas son las lipoproteínas. En general no las toman. ¿Sí? ¿Está claro? Lo único que yo sabría es que... Bueno. ¿Sí? Transportan lípidos. Eso seguro. Que tienen una monocapa. ¿Sí? Que las rodea. ¿Sí? Que tienen proteínas que se llaman apoproteínas. A, B, etc. ¿Sí? ¿Qué claro? Y nada más. ¿Estamos? ¿Dudas? Me falta una... No, ninguna. A ver si tengo algo más por acá. Tenía un resumen de... Una clase de FIFA tenía algo de lípidos. Para no dibujarlo. Creo que lo borré. Es una clase más liesta todavía. Ah, sí, está. Acá tenía, ¿ven? Lo de los lípidos. A ver si acá tenía una imagen mejor. Bueno, acá había usado esa. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá ven, había tenido más tiempo para explicar lo de la ateroma y... Bueno, acá está, ¿ves? Acá hay otro dibujito. Por ejemplo, esta es la HDL, ¿no? Entonces te muestra las lipoproteínas que tienes. La lipoproteína y las apoproteínas que tiene. La 1, la E... Bueno, cada uno con su función. Eso ya lo van a ver. ¿Está claro? La superficie, esto es lo importante, ¿no? La superficie de la lipoproteína es apolar. ¿Sí? En el interior, los triglicéridos, los ésteres de colesterol y obviamente el interior como es. Acá lo hice, ¿no? Núcleo apolar. Esta estaba buena. ¿Sí? Núcleo sapolar. Bueno, y esto es lo que pide el médico, ¿no? Pide el perfil lipídico, ¿no es cierto? Entonces ahí le vienen todas las lipoproteínas, ¿no es cierto? ¿Sí? Kilomicrones, BLDL, LDL, HDL, bueno. Está relacionado con el metabolismo, la dieta, ¿sí? Y el riesgo aterogénico, ¿no? Eso ya te viene todo en el análisis, ¿no es cierto? El perfil lipídico, ¿sí? Mayor riesgo aterogénico, bajo HDL, o sea, mayor probabilidad de tener aterosclerosis, bajo HDL, alto ALDL, mayor riesgo aterogénico. ¿Por qué? Porque esta es proinflamatoria y esta es la protectora. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más de esto? Un lípido más. Sí, esto. Esto en general, bueno, esto es muy rápido. ¿Sí? Los últimos lípidos que tenemos que ver son los terpenos. ¿Sí? Bueno, para hacerlo rápido usamos este dibujito que yo ya tengo. En general, terpenos toman muy poquito. ¿Qué son los terpenos? Los terpenos son un tipo de lípidos que derivan, ¿sí? De estas unidades de cinco carbonos. ¿Ven? Que es un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos. ¿Sí? Entonces, para hacerlo rápido usamos esto. Entonces, carbono uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos. Entonces, los terpenos, ¿sí? Tienen cinco carbonos. ¿Queda claro? Cinco carbonos. Entonces, son unidades pequeñas. Ojo que los terpenos no son monómeros. Recuerden que los lípidos no forman monómeros. No tienen monómeros, ¿no? No son monómeros. Pero, y acá lo tengo como resumido, ¿no? Esto es lo mismo, pero sin dibujar los hidrógenos. Entonces, ven que tiene una insoturación y otra insoturación. Bueno, los terpenos, ¿qué pueden hacer? Los terpenos pueden unirse entre sí y formar cadenas. De nuevo, ojo que no son polímeros. Perdón, no son monómeros. ¿Por qué? Porque acá no se pueden ver, ¿sí? Cuál es uno y cuál es el otro. ¿Queda claro? Acá yo lo podría tomar de acá hasta acá. Ser uno o lo podría tomar de acá hasta acá. En cambio, los monómeros siempre se ve dónde comienza uno y dónde termina el monómero. ¿Queda claro? Siempre hay un enlace y siempre hay una orientación. Hay una polaridad. ¿Queda claro? Esto sí es un monómero. Porque yo puedo identificar, ¿qué? Un enlace, otro enlace, ¿sí? Este es el primer glúcido o el primer aminoácido. Este es el segundo. Este es el tercero. ¿Entienden? Puedo decir, por ejemplo, este es el primer aminoácido. O al revés. Acá como la dibujé al revés la cadena. Cuando veamos proteínas. Ahora ya por ahí empezamos hoy. O empezamos la próxima clase. Se quedó trabado. ¿Sí? Como les digo. Estos no son monómeros, pero porque acá yo no puedo identificar qué. ¿Cuál es el primer carbono? ¿Cuál es el segundo? Lo hago en forma, digamos, química. ¿Sí? Que tiene que ver con la nomenclatura. Pero si yo tuviera aminoácidos, yo podría decir. Ah, este es el primer aminoácido. ¿Y por qué? Porque acá tengo el grupo amino. Y ya sé que ese es el primero. Y acá tengo una unión peptídica. Y acá tengo el segundo aminoácido. ¿Sí? Este es el segundo aminoácido. Y acá tengo, ¿qué? Otra unión peptídica. ¿Sí? Y acá tengo el tercer aminoácido. Entonces puedo identificar uniones. ¿Sí? Esto sigue. Puedo identificar los monómeros, las uniones. ¿Y cuál es primero, segundo y tercero? O sea, acá hay una polaridad. ¿Sí? Hay una unión que lo identifica. ¿Queda claro? En cambio, acá no tengo nada de eso. ¿Sí? Yo sé que son terpenos porque puedo identificar las unidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los terpenos se pueden unir entre sí, pero no es polímero. ¿Queda claro? Bueno. A estos terpenos, como les dije, esto es un terpeno. Pero cuando se une a otro terpeno, ¿sí? Cuando tengo que se une a otro, ¿sí? Y se unen entre sí. Perdón, acababa el enlace. ¿Sí? Y se unen entre sí estos terpenos. Entonces se llaman unidades isoprenoides. ¿Sí? Porque se van repitiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. ¿Entienden? Forman unidades isoprenoides. Unidades isoprenoides. ¿Qué aclaro? Entonces es lo mismo terpeno que unidades isoprenoides. Entonces, ¿qué son los terpenos? Los terpenos son hidrocarburos, como dice acá, ¿no? De fórmula carbono 10, hidrógeno 16. O, como dice acá, ¿ven? Se repite carbono 5, hidrógeno 8, que esto, ¿qué es? Es la unidad isoprenoide. Y esa unidad isoprenoide se repite, se pone N, porque puede repetirse muchas veces. Entonces, ¿dónde se encuentran los terpenos? Aceites, ¿vieron? Que habíamos dicho que en los jabones se podía agregar aceites. Bueno, entonces acá se había puesto ejemplos de aceites, ¿no? El mirceno, el linalón, el pineno, meleno. Bueno, hay un montón de aceites, ¿no? Que se obtienen de dónde. Pimienta, lavanda, ¿sí? Del pino, del lúpulo, del cilantro, del pomelo, de la naranja. Todos esos aceites de olores ricos, que se usan como antisépticos. ¿Vieron? Hay mucho ahora que se usa como una medicina alternativa, ¿no? Que usan los olores y los aceites. Bueno, todos esos aceites son terpenos. ¿Queda claro? O sea que es un negocio fabuloso, ¿no es cierto? Porque se usan en jabones, en perfumes. Son caros. ¿Está claro? Y también, ¿ven? Y acá lo tienen, ¿no? Algún limoneno, cítricos, el andreno, que se omen, no sé. Pinos. Y son todos terpenos. Y forman moléculas que tienen que, dobles enlazas, forman anillos, ¿cierto? Terpino, lavanda, canela, todo lo demás. Pimientas. Esto se saca de otros derivados. ¿Queda claro? Y bueno, ¿qué terpenos tienen que saber? El principal que tienen que saber es que son constituyentes de algunas vitaminas. ¿Sí? Como se la llamaba antes. Por ejemplo, la vitamina A es un derivado isoprenoide. El beta-caroteno, ¿eh? La zanahoria. ¿Sí? Todo lo que tenga así de color naranja. ¿Qué más es rico en beta-caroteno? La naranja. Bueno, la zanahoria. Bueno, montones de cosas tienen beta-caroteno. ¿Sí? Entonces, todo eso son terpenos. ¿Hay otros? Sí, hay muchos otros. ¿Sí? Coenzima Q, que va a ser muy importante por los procesos respiratorios. ¿Sí? Como un transportador de electrones. La coenzima Q. ¿Qué más? El colesterol. ¿Sí? Fíjense. El colesterol. Por lo tanto, todos los esteroides. ¿Sí? O sea, son moléculas que están por todos lados y tienen funciones importantísimas. ¿Está claro? ¿Eh? La vitamina A es un derivado a partir de los beta-caroteno. ¿Está claro? Por eso dicen que es bueno comer zanahoria para la visión. Bueno, chicos. Dejamos acá lípidos. ¿Sí? Y no vamos a empezar con tema nuevo. Empezamos el viernes. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas de lípidos? No hay problema. Entonces, todos esos son terpenos, ¿no? Como les digo, puede aparecer en el Choice una preguntita. Más de eso no. Que diga terpenos o unidades isoprenoides. Y los más comunes que se tienen que acordar, les repito, vitamina A, el beta-caroteno. Recuerden que tiene color naranja. Y que están relacionados, ¿no es cierto? El beta-caroteno es un precursor, es un precursor de la vitamina A. Y la vitamina A es esencial para qué? Esencial para la visión. ¿Está claro? Para el mecanismo. Y bueno, la coenzima Q, puede ser otro que pregunten. Bueno, ya colesterol y los esteroides, no. Pero el colesterol y los esteroides también es un derivado terpénico. El colesterol se forma a partir de un ácido que se llama escualeno. Porque se lo encontró primero que todo en los escualos, o sea, en los tiburones. Entonces el escualeno sirve de base para fabricar el colesterol. Y el escualeno es un terpeno, es un derivado isoprenoide. ¿Está claro? Con el colesterol formamos los esteroides. O sea que terpenos, bueno, ahí no se ve la flechita, ¿no? Terpenos, escualeno. Y el escualeno formamos colesterol y el colesterol los esteroides. Bueno, chicos, dejamos acá. ¿Sí? Pensaba empezar con proteínas, pero mejor dejamos acá. Supongo que. Bueno, entonces. Entonces, una vez que dé proteínas. ¿Sí? Después nos va a quedar. A ver cuánto estamos. Fecha. Proteínas. Y nos quedan una. Proteínas. Bueno, vamos a ver fotosíntesis. Vamos a tratar de ver lo más posible. ¿Sí? Sobre todo transporte, fotosíntesis, respiración son los temas que más me gustaría ver. Recuerden que todos los demás temas están subidos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, mi objetivo es, por lo menos, terminar de dar... Dar todo proteínas para que ustedes, después de dar proteínas, ¿sí? Enzimas está subido. O sea que ahí lo pueden estudiar. Mioglobina está subido. Hemoglobina está subido. O sea que lo que les tengo que dar, sí o sí, para que ustedes puedan avanzar, ¿sí? Es proteínas. Y eso lo vamos a ver el viernes. ¿Está claro? Después. Fermentación. ¿Sí? Y respiración está subido. O sea que eso ya lo pueden ir viendo. Lo que me falta dar es fotosíntesis. ¿Estamos? Y después, transporte. Transporte también está subido. O sea que pueden ir adelantando. Yo voy a dar, tratar de dar todo lo posible. Pero estos temas ya están subidos en el canal. Y obviamente también los tienen, ¿sí? Los temas para estudiar. En los apuntes y en los videitos más cortos. ¿Sí? ¿Y qué me faltaría? Bueno, citoesqueleto no creo que llegue. ¿Sí? ¿Y qué más? Endomembranas no voy a llegar. O sea que estos temas quedan para estudiar para ustedes solos. ¿Sí? Así que. Esa es la cuestión, cómo estamos. ¿Sí? Entonces voy a tratar de dar proteínas y fotosíntesis de llego. Y voy a tratar de explicar, ¿sí? Fermentación, respiración, aunque lo tienen subido. Me gustaría explicárselos. ¿Sí? Y por lo menos tratar de explicarles transporte también. Y ver si podemos hacer una integración. No sé. ¿Qué les parece? Si no, otra alternativa para tratar de empezar, lo que me gustaría es, no sé si mañana podrán dos horitas. ¿Qué les parece? ¿Cuántos están? Son diez ustedes. ¿Ustedes tienen grupo WhatsApp para avisar a los que no están ahora? Sí, profe. Y no sé qué es. ¿Tema de mañana queremos? ¿Mañana qué es? ¿Miercoles? Ah, no. No tengo ninguna materia mañana. Mañana estoy libre. A menos yo no. No puedo estar tres horas ni cuatro horas. Si no, hacer dos Zoom. Para tratar de empezar con proteínas. ¿Y a qué hora? ¿Les parece bien? ¿Qué sé yo? No sé. ¿A las ocho? No sé. ¿Podemos empezar a las siete? No sé. Ok, dígame y yo aviso en el grupo. No sé. ¿Qué hora les parece mejor? ¿A las ocho? Sí. Horario normal. No voy a dar todo proteínas. Pero por lo menos para arrancar y que ustedes puedan ir. Porque yo doy lo básico de proteínas. Y ustedes ya pueden arrancar, ¿entienden? Con encima mioglobina, hemoglobina y transporte y todo lo que tienen subido. ¿Qué aclaro? ¿Yo para qué? Puedan arrancar con todos los demás videos. Que no voy a llegar. A dar todo. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Mañana? ¿A las ocho? Bueno, avisa. Voy a avisar. Perfecto. Gracias, profe. Así, no vamos a hacer cuatro horas. Pero por ahí hacemos dos, tres Zoom. Cosa de dar todo lo básico de proteínas. Y que ustedes luego puedan meterle pata y acelerar ustedes. ¿Sí? Y después nos vemos el viernes. ¿Qué aclaro? ¿Quedamos así? ¿Mañana a las ocho? ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Disculpen que en otros cuatrimestres pude dar muchas más clases. Pero este cuatrimestre la verdad que estoy liquidado y con muy, muy poco tiempo. Bueno, chicos. Nos vemos mañana. ¿Sí? Mañana a las ocho. Ok. Chao, profe. Gracias. Chao. Que descargué. Ahora veo de terminar de subirles las clases. Hasta mañana entonces. ¿Sí? Chao. 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 Chao.